El próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en San Juan Bautista Cuicatlán se llevará a cabo la primera feria del Chile Huacle con el objetivo de reconocer el origen del cultivo de este producto, así como la promoción, producción, transformación y su comercialización. 14 actividades entre conferencias magistrales, degustación y preparación de platillos de esta especie endémica que busca ser rescatada, ya que representa una actividad productiva emergente de alto potencial. Actualmente, cinco productores de Cuicatlán conservan el Chile Huacle y, a decir del rector de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, Julián Luna Santiago, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno apuntalar y rescatar el cultivo del mismo. No es únicamente el mole negro la esencia de la conformación gastronómica de México. No es por eso que nada más no llaman patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, sino que tiene una esencia el chile chihuacle porque también tiene algo fundamental en la historia. 17 años Margarita, 27 años Benito Juárez cuando llegó al matrimonio y pidió directamente a Benito que en su boda se realizara el mole Prieto. Eso están en los stands de la biografía y de la conformación de la literatura de lo que se maneja a través de la historia. Este picante, Luna Santiago, aseguró que es la pieza fundamental para la elaboración del mole negro, un platillo tradicional e importante para el estado de Oaxaca. El presidente de los productores de agroalimentarios de Cuicatlán, Félix Antonio Martínez, señaló que la producción de este producto se ha visto afectado tras la competencia de otros estados que intentan igualar su calidad, además de que han logrado cultivar a gran escala adoptando innovaciones tecnológicas que le permiten incrementar su productividad. Nuestros precios cayeron porque no podemos competir con Zacatecas, desconocemos cómo cultiven ellos el producto, pero lo que sí le puedo decir es que el costo para nosotros producir una hectárea es de más o menos entre 120 mil y 150. Si estamos produciendo una hectárea y el rendimiento por hectárea es de una tonelada y nosotros vendemos a 300 pesos el kilo, quiere decir que nosotros en una hectárea sacaríamos el doble de nuestra inversión. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.